El sueño de Arisbelkis y Daniela Valdés de llegar a Estados Unidos huyendo aparentemente de amenazas en República Dominicana quedó truncado durante su paso por Guatemala en circunstancias aún no esclarecidas. Sus parientes aseguran que los propios organizadores de las travesías les informaron vía una llamada que los decesos ocurrieron luego de que ambas mujeres ingirieron un alimento no especificado. Valdez narra que mientras Arisbelkis de 27 años y su hijo de un año y medio fueron dejados por los traficantes en un centro de salud donde ella pereció su hermana Daniela prosiguió la travesía antes de comenzar a sentirse mal y morir cerca de la frontera con México. Ante la nebulosa que rodea el caso, el padre de ambas mujeres demanda una investigación por parte de las autoridades guatemaltecas. Incluso teme a que hayan sido envenenadas para robarles los 11 mil dólares en efectivo que llevaban para costear la travesía. No iban detrás del supuesto sueño americano. Ellas más bien estaban huyendo porque días anteriores al viaje, ellas recibieron amenazas de muerte aquí. El padre de las mujeres recordó que nunca estuvo de acuerdo con el viaje de manera ilegal debido a que sus hijas tenían una posición económica estable e incluso poseían negocios en Punta Cana. Mientras los deudos exigen buscar e interrogar a los organizadores del viaje, el hijo de Arisbelkis se encuentra en buen estado de salud bajo custodia de las autoridades guatemaltecas. Con el objetivo de buscar al niño, algunos de los familiares de las fallecidas viajaron la mañana de este martes a Guatemala. Sandy Cuevas, Noticias S&N.